Yo diría que muchos de los hombres andan caminando por el mundo a un 10 o 20% de su potencial completo. Yo te prometo, si implementas lo que te voy a decir en este video, vas a maxear tu apariencia a lo máximo para verte lo mejor posible. Empezando con lo más difícil. Quiero que vayas al gimnasio. Es imposible ser gordo, sobrepeso, teniendo bastante grasa corporal, siendo prácticamente obeso y tratar de verte atractivo o tratar de verte de tu mejor potencial. Yo no te voy a mentir. Yo no te voy a decir lo que quieres oír para hacerte sentir mejor. La realidad es que cuando las personas te miran, lo único que la persona piensa es que este hombre es un hombre que no tiene disciplina, especialmente una mujer. Una mujer te mira de sobrepeso, va a pensar, primero, no está saludable. Su término de vida no va a ser muy largo. Encima de esto, es un hombre que no tiene disciplina, que no puede controlar su boga, que no puede controlar ir al gimnasio para su propia salud. Y encima de todo eso, es casi imposible vestirte bien porque muchas marcas no hacen ropa para gente de sobrepeso. Entonces, quedas poniéndote la ropa, lo que queda de extra, que es ropa que no necesariamente te hace ver lo mejor. Muchachos, lo mejor que usted puede hacer como hombre para maxear tu potencial en apariencia es controlar tu dieta y ir al gimnasio. Empieza a cortar esa grasa corporal. Es lo más difícil que vas a hacer, pero es lo que más va a pagar hacia tu apariencia. Yo te prometo algo, no solo es la mejor decisión para tu salud. Vas a vivir una vida más saludable y más larga, pero es lo mejor que vas a hacer para tu apariencia y tu atractividad. Esto me llama al número dos. Quiero que practiques de siempre respirar por tu nariz. Ustedes no realizan esto, pero muchos de nosotros respiramos por la boca. Esto debilita los músculos faciales y hace que tu rostro se mire menos estructurado. Hay un hombre, es un neurocientífico, se llama Andrew Huberman. Lo puedes buscar, tiene podcast. Me encanta su contenido, pero él habla bastante de esto y todos los estudios que han salido, especialmente recientemente, que habla que si usted se enfoca en respirando por tu nariz, no solo vives una vida más saludable, pero también reenforzas los músculos y la estructura de tu rostro para que se mire más atractivo. Un truco que puedes hacer es cuando duermes, te puedes poner tape en la boca, literalmente tape, para forzarte durante la noche a entrenar tu cuerpo y tu mente a que solo respire por tu nariz. Número tres, enfócate en básicos, en básicos simples. Muchachos, si usted me conoce o mira mis videos, 95, 97% de las veces yo ando básico. No, ropa simple, colores neutrales, nada loco, nada con estampadas, nada con logotipos muy locos. No, 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 súper simple, muchachos. ¿Sabes por qué? Porque para hombre es fácil. Si usted se enfoca en básicos que tallan bien, la hiciste. Te vas a ver bien para el resto de tu vida. Y este es un ethos que yo creo tanto en que me he enfocado con Essentials, muchachos. Y te voy a ser honesto, ni te voy a hacer oferta porque ya está todo agotado. Si usted va a Essentials ahorita casi todo está, ya se fue, quedamos sin nada. Pero está bien, muchachos. Porque este año yo quiero revolucionar nuestros productos. Yo quiero hacerlos mejor que ningún otro año anterior. Y empezando con este primer launch que vamos a hacer abril primero a las 10 a.m. de tiempo este. Yo te prometo, es algo que no te vas a querer perder. He traído 10, 3 diseñadores, muchachos. Una mujer, se llama Camila. No sé si la has visto. Los productos que ella diseñó, que nosotros, bro, lo mejor que he visto, bro. Like, las ideas que ella trajo, yo ya sé. Si tienes una novia, la vas a querer en estas piezas. Te prometo, se va a ver, bro, se va a ver sex. Tanto que yo voy a coger toda la línea para mi mujer, bro. Si tienes una mujer, cómprale algo de esto porque te prometo esta colección de mujer que vamos a realizar, que no hemos realizado en casi un año, lo mejor que hemos hecho. Después traje a Nav. Este tipo hace más streetwear y cosas así. Bro, su estilo, fenomenal. Las piezas que diseñamos con él más para streetwear, más casual. Es que no, quiero, ya quiero empezar a enseñarte este lookbook. Y después trajimos a Trey, que diseñó los productos más como lujosos, más tallados. Este tiene como un estético de loro piano, brunelo, si lo quieres pensar así. Bien elevado, bien elegante, que talla bien, pero todavía son básicos. Prácticamente hemos diseñado 45 piezas, muchachos, que van a caer este abril primero. Como te digo, lo de mujer ha estado agotado por meses. Muchas de las piezas de hombres han estado agotadas por el tiempo más largo. Yo no quiero que te vayas a perder esta colección, muchachos, porque estas piezas, yo te prometo algo, te van a hacer ver estiloso, especialmente por el verano, y van a simplificar tu potencial para verte lo más atractivo posible. Si yo fuera usted, clicaría en el link que está ahí abajo. Puedes poner tu correo electrónico en Essentials, así nosotros te vamos a mandar notificaciones y no te pierdas el lunch. O pon un recordatorio en tu celular, muchachos. Abril primero, 10 a.m. tiempo este. Así, te estoy dando un mes para planear, para estar preparado, porque yo no quiero que lleguemos a ese punto y te lo pierdas. Me lleva al número 4. Quiero que forcees el crecimiento de tu barbilla. Muchachos, si ya puedes crecer una barbilla, obviamente quiero que te la crezcas y te la mantengas haciada. Si no puedes crecer una barbilla, no hay excusa. Forceala. Forcea el crecimiento de tu barbilla. Sabes que, muchachos, hay tantas formas de hacerlo, y te prometo que cuando te la crezcas, va a ser lo mejor que puedas hacer para tu atractividad. Lo que quiero que hagas, cómprate un Dermaroller. Hay ciertos aceites naturales que están científicamente comprobados que ayudan con el crecimiento de tu barbilla. Nosotros las tenemos en Heat Grooming. Cómprate eso. Si quieres algo todavía más efectivo y más rápido, pero tienes que saber que tiene efectos secundarios, puedes comprarte Minoxidil. Lo puedes conseguir en Amazon, que prácticamente es como Rogaine, a un 2%, algo bien bajo. Lo puedes comprar en Amazon. Yo lo he usado, lo usé cuando tenía como 20 años para empezar el crecimiento de mi barbilla. Funciona en uno o dos meses. Vas a empezar a ver ese crecimiento, muchachos, y vas a ver la diferencia que hace en tu apariencia. Que me lleva al número cinco. Crea una V masculina con tu cuerpo. Muchachos, el ratio ideal para el cuerpo de un hombre es teniendo un pecho ancho y una cintura pequeña. Si usted puede tener una caída de pecho a cintura de como 10 o 11 pulgadas, quiere decir que tal vez el pecho te mide 42, 43 pulgadas, y tu cintura te mide 30, 31, y tienes una caída de 10, 11, 12 pulgadas, has llegado a ese punto ideal, a donde tu cuerpo se mira ultra masculino, y lo que quieras que te pongas encima, se va a ver bien, muchachos. Por esto tienes que ir al gimnasio. Ahí es a donde construyes algo así de fuerte. Y después usas la ropa adecuada que talla bien, que puede sobreenseñar este cuerpo atlético, que hará verte más atractivo, que últimamente me lleva al número seis, tu mentalidad. Al final del día, tienes que cambiar tu mentalidad, entender cuáles son tus debilidades, y entender que usted está en control. La razón por la cual tantos hombres andan caminando a un 10 o 20% de su potencial, es porque se pasan mintiendo. Se miran en el espejo y dicen, oh, no, 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 yo estoy bien. Oh, no estoy tan gordo. No estoy tan mal. Oh, empiezo el siguiente año a perder de peso. Te mientes, muchachos. Te miras en el espejo, sabes cuáles son tus problemas, y después te mientes y te dices que el problema no es tan grande. Quiero que cambies tu mentalidad y entiendas cualquier problema que miras, usted está en completo control, y no lo haces por pura pereza, no lo haces por puro miedo a la consistencia y el trabajo que te va a tomar. Hacer el cambio que necesitas para maxear tus looks.